Quiero compartir con alguien el canto de los gordiones que cantan porque son libres, dan clases en mis balcones Quiero compartir con alguien la serenata del grillo la plata que hay en la luna y repleta en mi bolsillo Quiero compartir con alguien la caricia de la aurora cuando me besa los ojos y así del día me enamora Quiero compartir con alguien Con alguien Quiero compartir con alguien la calma de esa vereda que me lleva y me regresa y ahí esperando se queda A que mi huella sea doble, a que dos vidas sean una Y que en un beso se calme de mi alma mi sed, mi hambruna Quiero compartir con alguien Con alguien Quiero compartir con alguien Una manzana mordidas Un amor sin cuenta gotas, romances sin despedidas Quiero compartir con alguien Quiero compartir con alguien El más feliz de los cuentos Y nuestra historia la canten De siglo en siglo los vientos Quiero compartir con alguien Con alguien Quiero compartir con alguien Mi cabañita de adobe Con alguien que me comprenda Y las angustias me soben Quiero compartir con alguien La caricia de la aurora Cuando me besa los ojos Y así del día me enamora Quiero compartir con alguien Con alguien